Mi papá me lo enseñó a conocer. Mi papá vendía ambulante de cuenta y me llevaba a todos los lugares. Yo cuando venía a Cancún no había nada. Mira, cuando llegábamos a la playa de Chambol, mi papá tenía una camioneta pick-up con una casita rodante y nosotros llegábamos, y toda la playa era nosotros. Llegábamos a Shelhá, todo Shelhá era de nosotros. O sea, los peces se nos metían en los pies, o sea, nadábamos. Esto verdaderamente es un paraíso lo que tenemos. Nosotros debemos ser agradecidos con el Creador del Universo porque de veras Quintana Roo tenemos que presumírselo a todo el mundo. Sin duda. Y por eso tenemos que hacer las cosas bien. La única responsabilidad de todos los que sirven en cualquier espacio donde estén es hacer lo mejor que puedan, dar lo mejor de sí mismos.